Sazón tradicional con un toque de elegancia encuentras en mi viejo ranchito Granada en Plaza Jalteba, un destino propicio para inmortalizar las festividades decembrinas. Bueno, lo que es el 24 de diciembre vamos a estar disponible desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bueno, lo que es el 31 de diciembre vamos a estar disponible igual reservaciones para mesa de hasta 70 o 50 personas. Tenemos lo que es lomos de costilla, filetes de pollo, filetes de res, lomos de cerdo y los filetes de res o lomos de costilla pueden ser al término que ustedes deseen. Los platillos gastronómicos son preparados en el momento. La frescura puede sentirse en cada bocado al igual que la calidad en sus cortes y salsas a precios asequibles al bolsillo de los nicaragüenses. Sabroso. Este es el tipo de comida tradicional que usted encuentra en mi viejo ranchito. Pero para estas festividades especiales hay disponible un menú de navidad en el que incluye por supuesto el lomo de cerdo relleno. Le ofrecemos lo que es lomo de cerdo henchido, lomo de cerdo en salsa de ciruela, lomo de cerdo relleno, pechuga suprema de pollo, pechuga cordon blue, pierna de cerdo al horno y pollo horneado. Es muy hermoso y bonito y la comida suena buena. Mi viejo ranchito es ideal para celebrar fechas especiales. Cuenta con el servicio de reservación para eventos con un ambiente acogedor y cálida atención. Con imágenes de Ismael López les informó, ¿Vel que su rutia? Lo que se vive. ¡Gracias!